Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, visitó una instalación, una planta nuclear y allí se pudo ver claramente la producción de uranio y esto causó cierto temor, esta visita de Kim Jong-un allí a la planta, en esta instalación de enriquecimiento de uranio y pidió nuevas centrifugadoras para producir más material que sea apto para las armas nucleares, esto se informó de los medios estatales el viernes. El informe sobre esta visita al Instituto de Armas Nucleares y a la base de producción de materiales nucleares aptos para armas estuvo acompañado de fotógrafos, por supuesto, que ofrecían una visión poco común del interior de este programa nuclear de Corea del Norte que está prohibido por múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, allí vemos el tamaño de todo el armamento que tiene Norcorea. Este informe sobre la visita de Kim al Instituto de Armas Nucleares y a una base de producción de materiales nucleares entonces muestran a Kim caminando entre las largas filas y centrifugadoras de metales, las máquinas que enriquecen el uranio y es la primera vez que Corea del Norte ofrece detalles de sus instalaciones de enriquecimiento de uranio desde que el país llegó a cabo el primer test nuclear que fue hace muchos años, en el 2006. Los medios estatales también publicaron fotografías de Kim supervisando este lanzamiento de prueba de un nuevo sistema de lanzamiento de múltiples cohetes de 600 milímetros y también se lo pudo ver inspeccionando la base de entrenamiento de la Fuerza Armada de operaciones especiales del ejército para guiar un ejército de combatientes.